¿Qué no tiene miedo a dar la cara? Sean 200 los que manifiestan o sean 100.000 los que manifiestan. Una generación que le ha tocado caminar y masticar chicle a la vez. Formarse en el fragor de esta dictadura de la generación y la injusticia. Y por eso estamos acá. Hoy estamos acá porque queremos vivir en una Venezuela libre. Hoy estamos acá porque queremos vivir en una Venezuela donde las instituciones se respeten. Hoy estamos acá porque queremos vivir en una Venezuela donde haya democracia. Y hoy estamos acá porque queremos que las próximas generaciones no tengan que padecer lo que nosotros hemos padecido. Nosotros queremos que las próximas generaciones nazcan en una Venezuela de libertades y no de restricciones. Que nazcan en una Venezuela de oportunidades y no de incertidumbre. Que nazcan en una Venezuela de justicia y no de impunidad. Que nazcan en una Venezuela donde hay seguridad y no violencia. Que nazcan en una Venezuela donde puedan tener garantizada su vida sin ser víctima de una bala o sin ser víctima de la emigración. Por eso estamos acá luchando. A veces somos muy duros con nosotros mismos. El año 2017 en el que estamos solamente le han pasado 7 meses. Y esos 7 meses, 4. Es decir, la mayoría de este año no hemos mantenido en las calles. De distintas formas. Marchando, haciendo plantones, trancando con asambleas, con recorridos, con caminatas, con sesiones de la Asamblea Nacional. Resistiendo como estamos resistiendo los alcaldes que ya son 10. Que han encarcelado, que han destituido, que están en el exilio. Pero nosotros estamos dispuestos a bajar la Santa María, a tirar la toalla en esas convicciones que tenemos de vivir en una Venezuela libre, en una Venezuela democrática. Así que a todos ustedes que han resistido, a todos ustedes que las veces que yo estaba en Santa Fe siempre los veo. A todos ustedes que son tan activos, gracias por estar acá. Gracias por seguir apoyando. Escuchan palabras del alcalde David Escona, que en el municipio de Latillo, en este reporte para Prensa Unidas. Así se encuentra la situación en el distribuidor Santa Fe, en la autopista Prados del Este. Yo entiendo que el miedo nos puede afectar. Yo entiendo que el temor nos pueda invadir. Pero ¿saben qué es peor? El miedo de que esta dictadura sea para siempre.